Este jueves 15 de octubre, pobladores colocaron el ataúd con el cuerpo de quien en vida respondió al nombre de Epifanio de Jesús Martínez, quien murió en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social al ser atacado a balazos el pasado martes en Juxtlahuaca, municipio de la región mixteca. Al respecto, familiares de la víctima informaron a El Piñero Periodismo y Debate que Epifanio de Jesús Martínez fue atacado a balazos por sujetos desconocidos el pasado martes 13 de octubre, alrededor de las 16 horas en el paraje Loma del Cuervo. Con sumada la agresión, relataron, los infractores escaparon rápidamente del lugar, mientras que Epifanio fue canalizado al hospital del IMSS de ese municipio, en donde debido a la gravedad de sus lesiones dejó de existir este jueves. Ante esta situación, su familia y pobladores, así como integrantes del Frente de Resistencia Indígena de Juxtlahuaca, decidieron llevar el ataúd y el cuerpo de la víctima hacia la carretera Juxtlahuaca-Guajuapan para exigir mayor seguridad y justicia ante el asesinato descrito. Apenas el pasado martes, el Frente de Resistencia Indígena de Juxtlahuaca emitió un comunicado para ser responsable del ataque al edil Nicolás Feria Romero, a quien acusan de permitir que grupos delictivos actúen con total impunidad en ese territorio mixteco. Por otra parte, en ese mismo comunicado se condenó al edil por presuntamente negar la participación de 10 millones de pesos de los ramos 28 y 33 para las comunidades de La Sabana, Tierra Blanca, Llano de Juárez, Yutanasi, entre otras. Ante esa condena, Nicolás Feria rechazó las acusaciones y pidió al Frente de Resistencia Indígena de Juxtlahuaca presentar las pruebas de sus dichos y negó su participación en los casos de violencia que le atribuyen.